Música Buenos días amigas, amigos, ¿cómo están? Espero comenzar un día lindo, provechoso, en que aquí en casa todo salga bien y también en sus hogares. Me voy a levantar ahora, me voy a preparar, voy a preguntarle a alguno de mis hijos si me va a acompañar a la feria, porque quiero comprar unas ricas, longanizas, choricillos, voy a tener que llamar a mi esposo y preguntarle qué quiere que compre. Saliendo, miren qué hermoso está el árbol, está totalmente florido, así que vamos saliendo a la feria con el Nicolacito que está acá al lado mío. Ahí está, vamos a ir a la feria a comprar lo que les había contado, ojalá que encontremos. Tengo que cargar el paseo. No sé qué les voy a gustar al frente, ahí es donde nosotros cargamos la tarjeta VIP, está abierto ese de ahí, donde el caballero no es, no es muy simpático. 700 pesos al pasaje. 700 pesos al pasaje, sí. 30 pesos mexicanos. Ya, vamos a comprar, o sea, vamos a cargar el pase, aquí ven, ahí vamos a entrar. Vamos a llegar a la feria, voy a grabar aunque sea un poquitito, porque ya entrando a la feria es medio complicado. Por esta cosa que hay mucha gente, o pueden pasar caminando rápido y se llora el celular. Aquí está llena la feria, no sé por dónde vamos a entrar. Por acá a la derecha. Por aquí a la derecha, por acá, por acá. Vamos a entrar, miren los taldos. Y a la izquierda. Ahora a la izquierda. Ahí ya se ve un poquito. Les voy a mostrar la entrada, la cantidad de gente que hay. Esta es la feria de las naciones. Ah, sí, vamos. Pero que no vamos caminando, Nicolás, para adentro. Ya, vamos a caminar por aquí, y allá cuando encuentren las longanizas, los cheticillos, les voy a mostrar. Al caserito le vamos a comprar unos charipan. Miren qué rico. Miren qué rico. Cómo los prepara ahí. Para YouTube. Para YouTube. Que tengo un canal en YouTube. Sí. Se hace el famoso aquí el casero. Un charipán a 700 pesos cada uno. Miren qué rico. Aquí es la feria de las naciones. Ahí hay, aquí, hay salsita y todo por ponernos. Bien rico. Ya vamos caminando acá, estamos terminando lo que es la feria. Esta es la parte de los cachureos. Y ahí, Nicolás, la bolsita ahí. Compramos algunas cosas que en la casa se las voy a mostrar. Ah, y nos tomamos un mote con un huesillo. Un jugo de mote. Porque nos tomamos un mote con un huesillo. Pero esta es la parte donde hay cachureos, venden de todo. Que es bien entretenido. Ahí pueden ver. Sí, están súper lindos. Mira, los gorros. Y ya están las mantas. Están súper bonitos. Ahí va Nicolás mirando el libro que se compró. Que no lo puede creer. ¿Cuánto te costó, hijo? Dos mil pesos chilenos. Dos mil pesos chilenos. ¿Cómo se llama el libro? No lo alcanzo a ver. Se llama análisis y diseño de circuitos electrónicos. Tomo dos. Tomo dos. Bueno, tengo el uno, pero... ¿Igual? Son como... 60 pesos mexicanos. Oh. Y eso sí más o menos en Chile. ¿Cuánto podría costar eso? No. Mil pesos. No, 35. Pero acá en Chile, ¿no? 35 mil pesos chilenos. Oh, qué harto. Y ahí vamos a caminar todo eso hasta 4 ponientes. Ya llegamos de la feria con mi hijo. Como les mostré, les iba a mostrar, repito la palabra, algunas cosas que habíamos comprado. Y una de esas cosas que compré fue un mantel de fiestas patrias. Que es el que está acá, que dice, viva Chile. Es grande, grande, muy bonito. Por este lado trae las estrellas blancas, el listón azul y el otro listón rojo. Ya viva Chile. Por el otro lado trae blanco y rojo. Eso, cuadrille. Está bien chileno. Y lo otro que me compré fue este delantal que yo quería tener. Ahí, ustedes dirán, ¿por qué no se hizo un delantal en tiras de jeans? Pero yo quería tener uno de estos. Así. Entonces, me lo voy a poner. ¿Ven? Así va a ser para la fiesta. 18 y 19. Ah, y miren esto. Me voy a sacar los antiguos, porque no va a ver ni absolutamente nada. Pero es un poquito chiquillo que va a ver atrás. Pero acá, miren, es un, es un, aquí. Es un debut para el viernes 14 de septiembre a las 21.30 en King's Brothers Circus. ¿Y qué es? ¿Para qué es? Esto es un circo, un volante para entrar. ¿Y por qué dice un niño gratis? ¿Regala niños? Ah, ¿dice eso? Es que yo lo leí por atrás. ¿Te regalaron un niño? Presentando a este bono un niño gratis. O sea, un niño gratis. Entra un niño gratis. Miren que se ve lindo, me encantó esta toma. Por eso se las dejé. Lo que voy a hacer ahora, me voy a hacer una manzana con semilla de linaza. Entonces, tomándose esto antes del almuerzo, voy a quedar satisfecha cuando me sirva mi plato de comida. Así que nos vemos más ratito. Ya, vamos a cerrar el vlog hoy día comiendo sushi. Miren qué cosa más rica. Así que les deseo una muy buena noche y espero que les haya gustado el vlog de hoy. Bye, bye. Chao, chao. Sayonala. Sayonala. Chao, chao. 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 Gracias.